Un pequeño perro cayó en un profundo hoyo y pasó varias horas allí intentando salir sin lograr hacerlo. Los vecinos del Girón Vía y la Iglesia preocupados por el indefenso animal solicitaron el apoyo de los efectivos de seguridad ciudadana para poder sacar al cachorro que necesitaba de urgente ayuda. El personal de Serenazgo llegó hasta la cuadra 7 del Girón Miguel Iglesias y rápidamente trabajaron en el rescate del animal. Tras varios intentos, lograron sacar al perro del profundo hoyo y lo pusieron a buen recaudo. Gracias. 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 Gracias.